Juan que es el tipo, Juan que es el tipo tan, pero tan divertido, cuando Juan Carlos venía y pasaba un mes con nosotros, semanas con nosotros, nosotros nos divertíamos, nos divertíamos tanto, Juan que venía a un festival de cine, que estaba digamos que iba a Nueva York, entonces estaba en Miami un mes, la pasaba con nosotros acá y nos divertíamos tanto porque esto mismo nos reía, Juan que hacía anécdotas, Juan que es un tipo muy simpático, me puede hablar mucho, entonces entramos con esta descarga de las malas palabras y demás, pero yo quiero no ponernos serios, pero yo quiero Juan que esta noche aprovechar y esto tuvo serios, muy poca gente yo le acepto, yo lo diga Juan que es la familia, o sea, Juan que me dice mis hermanos, Juan que me dice mis primos, Juan que me dice mi mamá, bueno mi mamá cuando me decía Juan Carlos ya yo sabía que venía regalos, por eso yo odio, yo odio llamarme Juan Carlos, a mi no me gusta, pero Juan que me dice Juan que es porque lo que está haciendo y se ha ganado el derecho, ¿entiendes? bueno gracias, gracias es que por eso yo siempre me sentí familia aquí y además nuestra familia o sea, con los veloz tenemos una historia muy larga que por suerte yo pude matarme el enano de trabajar con tu mamá que es la última porcita que yo pude hacer en Cuba que le dije coraje esto, ponerme regalos y vino y lo hizo y fue muy simpática fue muy divertida bueno nosotros que te preparamos una pequeña trampita hoy muy bonita porque María Armada y yo hablábamos la primera vez que tú vayiste acá y estuviste con nosotros un tiempo la segunda vez vino Iraida contigo tu mamá Iraida me apete es un apellido Juan Carlos se llama Juan Carlos Cremata Malverde estamos hablando de una familia de la aristocracia cultural cubana y qué mejor que en la casita de la cultura de Maca casita de la cultura de Huey Chester esta noche aprovechando que es Juan Quisteca nosotros le hagamos un pequeño homenaje al nombre guau guau pero que vas a mostrar algo sí pero no me vas a hacer no, no esa no es la intención a ver no, yo te voy a explicar porque la intención no se será no, no, no a ver que yo dudo que quizás o en las redes que se dedican a otra cosa o a broncas y cosas o en un canal de televisión local de acá se haga y qué mejor que teniendo de ti esta noche podamos hacer algo lindo con ella por ejemplo yo tengo unos fragmentos ahí de cuando yo sea grande déjame decirte una cosa independientemente de lo triste que me pueda poner que no va a ser no y no va a ser porque gracias a Dios y yo soy yo soy ateo gracias a Dios pero gracias a ver la expresión o sea gracias a la suerte yo recuerdo a mi mamá tal como recuerdo a mi papá vivos yo no no tuve la posibilidad la oportunidad gracias de estar de verlo para mí mi mamá está viva entonces independientemente lo que me va a dar tristeza es por los años que pasó ah mira aquellos años yo recuerdo pero no por mi mamá mi mamá mi mamá cuando yo recibí la noticia de que mi mamá había muerto por supuesto que estoy destruido yo soy totalmente diferente desde esa época desde ese desde ese momento pero hay una cosa que me salvó y es que yo estoy seguro que mi mamá no hubiera querido verme nunca destruido y especialmente a mí que teníamos mi mamá y yo teníamos una relación muy cercana pero muy cercana yo creo que yo fui yo puedo darme con el con el canto en el pecho de que yo fui un buen hijo y mi mamá fue la mejor madre del mundo todo el mundo lo dice no todo el mundo lo puede decir desgraciadamente por eso yo abogo y esto a ver ya va a ser un poco de política yo abogo porque el mundo lo dirijan las mujeres pero no las mujeres tienen que ser las madres porque nadie cuando era niño absolutamente nadie en el mundo le levantó la voz a la madre cuando era niña hicieron lo que la madre y las madres son las que mandan y las que deben mandar en el mundo no las mujeres las madres yo siempre digo y aquí una vez me referí a alguien que es un comentario de nosotros que dijo con dos cojones y yo digo esta casita y esto que se armó aquí ¿tú sabes cómo se hizo? con dos o varios porque eso lo hizo más pero por supuesto entonces y ahora acabas de tener una criatura que para mí es la bueno yo acabo de conocerlo esta noche además además entonces yo pasé por esta casa cuando era cuando era la casa la cultura de West pero no se llamaba la casa la cultura de West se llamaba la casa la casa mía la casa okichobi yo le decía daño bueno a ti sí a ti sí contigo tengo una relación de amor vieja que me quiero matar en algún momento ya va a aclararlo para profesionalmente profesionalmente quiero trabajar con él además tiene un ojo y tú tiene una bicópica pensé que lo querías matar no no es que tú tienes esa relación profesional pero yo la tengo profesional y personal yo siento adoración por ese tipo que estás en el cabrón adoración pero yo quiero ojo Cremata es una persona complicada para dejarse querer sí 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 él es una persona complicada a mí me da igual lo complicado que sea para dejarse querer yo lo se lo he dicho a él y lo digo aquí públicamente o sea yo creo que él es una de las personas o sea yo siento que es una de las personas más creativas que he conocido en los días de mi vida los respetos sin fin yo siento adoración por él por todo lo que hace por estar aquí sentado y verlo hablando de la manera que lo hace para mí es un fiestón o sea yo ahora mismo estoy aquí en un fiestón Oscar Cremata Malberti es un mejor bueno que te va a hablar de mi mamá que acaba que le hicieron reír y es mejor vamos a ver sí porque la idea es que nosotros celebramos aquí la vida y la cubanía no celebramos ay ese programa ese programa además lo hicimos con mi mamá y yo por eso seleccioné este en ese momento yo hacía ese programa o sea cuando yo sea grande me encantaba me encantaba mira que lo veía lo esperaba ahí el niño ya se convierte en el niño fue muy simpático fue muy simpático fue muy simpático trabajar con es que además nosotros nos divertíamos mi mamá era una especialista en trabajo con niños pero yo lo que más me divertía era ponerme a la altura de los niños y divertirme esos niños se divirtieron tanto mire ese niño de adelante está aquí en Miami ese se montó en el avión y vino directo para él no bueno no vino mucho más tarde debe ser porque yo va ¿esto de qué año con carne? ay si te dije que hay la matemática a mí no me siento 80 debe ser a ver es una niña cuando hay 85 86 80 y pico largo mira que esos niños se divirtían pero tú sabes cuál es el el kit de la cosa el primero el primero de los programas que fue yo me recuerdo me recuerdo tanto cuando creamos ese programa junto con mi mamá el primero de los programas era el de una niña que quería ser este cuidadora de ciclo infantil y nos fuimos a un ciclo infantil pero a un ciclo infantil que quedaba en en La Habana del Este que era ciclo infantil de niños abandonados por padres que se habían ido del país increíblemente apareció una niña que con el tiempo el tiempo pasó y pasó la vida me dio la posibilidad de convertirme en padre también y mi niña se parecía un poco a aquella niña pero era igualita una niña preciosa que además a mí me hizo daño hacer ese primer programa porque yo le decía a mi mamá yo quiero llevarme a esa niña yo quiero atender a esa niña esa niña son niños eran niños abandonados claro yo en ese momento no podía asumir absolutamente lo que sí asumí después con mi hija o sea pero pero aquel curiosamente ese programa que motivó a muchos niños y eran llenos de fantasía el primero surgió de un dolor también la vida está llena de eso de alegría de sin sabor de matices el legado del apellido tu mamá oye yo no conté el programa no porque hace poco incluso nosotros hicimos un programa que era bailarín como Salgado que era ese mismo con Orlando Salgado y hace poco Salgado me mandó por la maravilla de las redes sociales me mandó una copia con el hijo de Pepe Medina yo vi algunas imanes que tú pusiste fue tremenda sorpresa porque estoy seguro mi mamá conservaba todos esos programas y los iba rehaciendo cuando yo entré en la escuela de cine mi hermano el que es actual director de la convenita exigió con mi mamá Carlos Alberto nosotros somos tres bueno en realidad somos cuatro somos cuatro la cuarta es Off Broadway es mi hermana se llama Anaín es una es una historia muy simpática porque muy simpática en el sentido de que yo la conocí siendo niña pero nosotros somos tres varones porque mi mamá estaba buscando una hembra mi hermano jodiendo dice que la encontró en mí cuando me dice eso yo le digo me cago en tu madre pero igual 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 entonces cuando apareció mi hermana que es el ser más bueno del mundo se llama Anaín actualmente gracias a Dios vive yo digo gracias a Dios pero yo no creo ni en mi madre Anaín se llama nosotros nos aficionamos tanto a la niña y la niña empezó a decirle mamá a mamá y entonces por supuesto la mamá dijo no hasta aquí que es esto y yo dejé de ver a mi hermana durante mucho tiempo hasta que mi papá murió cuando mi papá murió en las difíciles circunstancias en que mi papá murió que también fueron muy difíciles pero que también me ayudan mucho a vivir porque la muerte de mi papá fue un acontecimiento nacional este que removió y yo no cansé que tanta gente llorara discúlpame porque muchas personas que nos están viendo no semanos en la historia tu papá murió un 6 de octubre de 1976 en el atentado en el crimen de avión de Barbado el crimen del atentado de avión de Barbado que es muy que es bueno a mí me ¿cómo fue eso? ¿por qué tu papá era tu chico tú hiciste preguntar tú hiciste preguntar números no es que yo me quite el edad pero como yo debo haber tenido como 13 años vuelvo y te repito yo de todo eso como de todo lo malo en la vida trato de sacar lo positivo para no vivir porque si yo me meto en la historia negra de mi familia que la tiene como lo tengo de mi familia se va de pala para rumba pero de tragedia griega va 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 fiesta de reggaetón en segundos entonces yo trato de sacarlo mejor y por supuesto que fue un acontecimiento que me removió el piso pero que al mismo tiempo me preparó antes de la muerte yo no tengo yo no tengo miedo a morir lo tengo que decir y no lo digo porque soy el más valiente del mundo no es porque ya de alguna manera ya yo me morí o sea en el año 2007 cuando yo estaba en el pináculo de mi carrera con Viva Cuba estaba yendo a Egipto a mostrar Viva Cuba y la Cuba se convirtió en lo que es en la película lo que es a mi sorpresa por mí la película que más premios entre nacionales e internacionales ha ganado en la historia del cine cubano que son 45 es una película que no es francesa se llama Viva Cuba es una película francesa bueno en realidad no es una película francesa es una película yuma pero esa es otra historia que pero por donde me ves que ya me cambiaste la conversación y me salí no bueno en fin mi papá ¿el ingeniero de un vuelo? no mi papá era sobre no mi papá tenía un cargo que se llamaba el despachador de vuelos pero despachador de vuelos no es el que despacha los tickets despachador de vuelos es la persona que traza mira que cosa mira que historia más linda mi papá era la persona que traza los tú sabes que para volar los aviones necesitan un mapa y mi papá toda mi infancia toda hasta sexto grado yo forré mi libreta con mapas de vuelos vaya a ser artista y maricón lo mejor que me puede haber pasado porque lo que tú tienes que asumir las cosas como eres como somos yo tengo derecho a vivir como tienes derecho a vivir todo el mundo con mis defectos y con mis virtudes bústele a quien le guste y pesele a quien le pese cada vez que cada vez que alguien me aparece en facebook a tratar de defender la democracia de facebook porque se mete en mi muro a decir sandese le digo la misma democracia que yo tengo de eliminar tu comentario o de bloquearte porque yo no invito a nadie a mi casa a hablar es más yo no hablando de la libreta cuando yo era chiquito la única que podía tocar la libreta era mi maestra no cualquiera podía venir y apuntar en mi libreta no yo no estoy de acuerdo contigo porque mira si tú no estás de acuerdo contigo apúntalo en tu libreta no es la mía en fin este y mi papá me enseñó porque yo cambio de palo para rumba y la muerte de mi papá me enseñó a asumir a tener una actitud diferente hacia la muerte o sea cuando yo estaba en el pináculo de mi gloria en mi vacúa que por ahí me cortaste de repente yo fui diagnosticado en París con VIH yo soy sobreviviente de VIH y no tengo absolutamente ningún problema con decirlo porque además después de eso he sido si antes quería ser un buen ser humano después de eso soy diez veces más ser humano después de eso me convertí en padre y una hija adoptada después de eso decidí que yo o que yo me salvé de milagro en el 2007 estando muriendo en París yo gané un doble premio el premio mejor yo no bueno la película porque la película no es mía es de todos las que la hicimos y de todos los que la adoran que ganó dos premios el mejor premio de todo el festival y el de los niños de un festival de Egipto y yo me estaba muy bien entonces yo estoy viviendo mira me he evacuado mira eso me pone más triste porque no porque sea vieja no me gusta ser vieja pero yo asumí que la vida lo que me queda yo estoy viviendo un bono austral o sea lo que me queda por vivir primera que se en sonrisa en la medida de lo posible que sea honesto conmigo mismo sobre todo conmigo mismo a lo mejor me quiero mucho hay gente que hay gente que dice no es que tiene un ego muy grande bueno lo siento usted lo tiene chiquitico hay quien tiene el pili más grande que tiene el pili chiquitico es así ¿no? claro entonces por favor vive y deja vivir y chao entonces yo voy de una cosa para otra pero a mi la historia la historia de mi papá y la historia de mi mamá me enseñaron también a recordar a recordar los pibos y eso edifica tremendamente también como edifica la carrera todo lo que yo hice en teatro en cine y yo en este momento no estoy haciendo nada en este momento estoy pero me soporta mi talento y me soporta el saber la satisfacción de haber dejado algo de lo que van a gloriar el resto es paisaje y lenguaje de la gente no que si es que es que si es el otro todo el mundo dice que yo soy maricón pero nadie lo puede decir con certeza solamente si estaba conmigo entonces lo demás es habladuría ¿no? porque además y si yo te digo que no lo soy y si yo te digo que a quien dejado soy yo como decían la obra de Fernández Gerardo Fernández Gerardo Fernández yo fui alumno de él muy buena persona muy buena persona muy buena persona muy buena persona él escribió El naranjo del padre el naranjo del padre Juan Carlos y y ser el el hijo de de Iraida con la intención de que a mí tuvo que crecer enormemente cuando sucedió tu mamá sola tres hijos ya estaban nacidos dos si claro 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 José 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 los tres son de tu papá nosotros nos llevamos dos años cada uno por el medio Carlos Alberto primero yo soy del medio y José Carlos es más chiquita y Anaíra más chiquita pero José nosotros somos nos conocemos como los tres hermanos ¿y la historia de tu padre como cuando decías que enfocaban las libretas bueno, él era el despachador de vuelo pero tú quieres saber lo del 6 de octubre exactamente, porque te puedo contar no, que me estabas contando lo de la historia, que era una historia bonita eso, la historia de tener esa yo no la conocía no, por supuesto la de las regretas de vuelo por supuesto que no esas son cosas que con el tiempo uno que va recuperando esos datos bueno con la historia de mi hermana fue muy simpático, porque yo dejé de ver a mi hermana durante mucho tiempo, pero me acuerdo como si fuera ayer de como cuando yo tenía 11 años 12 años, yo iba caminando con mi mamá conversando, y yo le dije ¿y cómo puede ser que mi hermana sea mi hermana? mira tú lo entretenido que yo soy yo debía haber tenido Alzheimer a los 10 años en ese momento yo le dije ¿y cómo es que es que mi hermana no es mi hermana y no vive aquí? y mi mamá se empezó a reír porque mi mamá también es que no si el niño mira, hablando de madre el niño mi socio está ambos y cuatro por ejemplo bueno, qué bueno bueno, qué bueno es que mi mamá pasa la tragedia el crimen de mi hermana cuando fallece tu papá tu mamá sola con ustedes tres sobreponerse todo eso cómo tú recuerdas ese lado mira, yo te lo puedo resumir solamente en que yo solamente vi a mi mamá llorar tres veces en la vida por tres situaciones puntuales situaciones puntuales cuando ocurrió lo que ocurrió que además fue un proceso bastante largo porque no fue un proceso de no, ahora ya se murió no, no hubo como 15 días para entonces buscarlo los restos los cadáveres y nosotros decíamos nosotros no queremos saber nada de eso porque además no existía no existía nada realmente o sea a partir de ahí nosotros nosotros incluso decíamos si aparece algo nosotros no lo queremos ver porque nosotros queremos recordar recordar lo vivo es muy importante es tan importante que yo me he negado bueno, yo vivía en La Habana en la casi todo el mundo que se ha ido del país y que está viviendo en los Estados Unidos ha pasado por el ha pasado por delante de mi casa porque yo vivía en lo que después de pasar mucho tiempo descubrí que se llamaba el parquecito de la esperanza que cuando me lo dijeron yo dije ¿cómo que esperanza? ¿qué esperanza? porque la funeraria estaba aquí y claro la embajada estaba al otro lado incluso yo siempre hago el chiste que es verdad porque además nosotros éramos vecinos con un placer en el medio de Malmierca el que era Isidoro Malmierca Isidoro Malmierca Isidoro Malmierca y desde mi baño yo vivía en la planta alta desde la casa de al lado desde mi baño cuando yo orinaba yo podía ver a Malmierca tomándose la sopa y a mí me daba la intención de que yo le estaba meando la sopa Malmierca pero además abajo de mi casa en el patio en el placer ese increíblemente mi casa se estaba cayendo mi casa se estaba cayendo a pedazos ¿tú conociste mi casa? mi casa se estaba cayendo a pedazos por fuera no había un óleo pero tenía un hueco para la escalera no, no era un hueco grande que era como una era como una claraboya pero no, no, no pero no era un hueco que ni estaba techado estaba techado sí, sí, claro porque por dentro aparecía como una como una yo había colgado de todo todos los carteles imagínate cada vez que yo viajaba a mí me gustan mucho los carteles públicos y me ponía cosas cosas que me empezaba a hacer chistes en la pared de hecho yo tenía en la cabecera de mi cama un cartel que decía capacidad máxima a 100 personas que me la había llevado que me la había llevado que me la había llevado de una oye, esto no se puede hacer pero bueno después ahí yo 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 sueco creo que sale la casa por dentro que esa casa tampoco ya no existe pero ¿por qué viene la historia de esa casa? es porque estaba justo enfrente de la funeraria más importante del país que era antes la ribero que es la ribero de aquí que la familia de Mariacarda son los primeros riberos ah sí no ah claro porque ahora mismo le iba a decir que Mariacarda Mariacarda que bonito como esto tiene no sé no hay duda no hay duda sí pero tú sabes que cuando nosotros mudamos a esa casa que además nosotros vivíamos cuando murió mi papá nosotros vivíamos a una cuadra de esa casa que después cambiamos para esa casa y esa casa fue también una bendición porque estaba como una cuadra del mar estaba en ese lugar antológico donde no solamente pasaba la gente que se iba del país sino también pasaba todo el que se moría entonces la primera vez que nosotros nos fuimos a vivir allí tú sabes que cuando se muere aquí de Inglaterra te ponían una banda de los militares y la gente me decía y no es deprimente y nosotros decíamos tú no sabes lo estimulante que es porque tú dices uno menos ay no se va se fue y era muy simpático porque desde la terraza que fue lo primero que se derrumbó esa terraza se derrumbó esa fue la maldición del premio Flaco después que yo hice la película el premio Flaco que yo adoro esa película como adoro todas mis películas la gente me pregunta y me dice ¿cuál es tu película preferida? ¿qué ojo tú prefieres? sí ¿qué hijo tú prefieres cuando tú tienes hijos? o sea tú tienes las quieres todas pero la maldición del premio Flaco fue que a mí igual igual que el premio Flaco se me cayó la casa y casi mata a mi madre en cualquier momento yo recuerdo eso se derrumbó si tú me permites hacemos un apuntico sí claro y además tomo agua porque la vitrola también tú estás hablando de toda esa historia de la casa y la historia al final va para que se derrumbó la casa yo conocí esa casa yo recuerdo yo estuve dos veces tú estuviste en un casting yo estuve dos veces en tu casa a propósito de hombres 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 ha dicho a a filiberto garcía puede que no le pase eso yo soy un artista y yo recuerdo te lo juro por lo más grande que ese era un lugar yo recuerdo que me abrieron la puerta y cuando me abrieron la puerta yo lo que sentí fue este es un sitio donde voy a entrar y no quiero salir de él ajá bueno en serio bro pero es más que saliste si no si no no lo hubiera pero también era muy es que se abría la puerta y se sentía esa magia esa cosa onírica era un lugar que le decía bueno yo sentí o sea era un lugar que le decía a un artista estás donde tienes que estar claro hace poco en BigFavor sacaron alguien pasó por aquí y puso la foto de cómo está actual y ahí se le fue un poco la lágrima lo puso un chofer delicado un chofer delicado que me iba a buscar cuando hacíamos el primer plan fíjate el chofer delicado y yo le dije usted entró y él me dijo no 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 yo nunca entraba yo esperaba afuera que usted bajara chicos a mí me maravilla como también es por respeto yo lo sé pero yo trato de romper la distancia de usted por eso odio que me llame el maestro ojo ese post lo hizo un chofer delicado y lo que escribió era lindísimo sí muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito hay más de mil personas conectadas Juan Carlos y están escribiendo cosas hermosas manzanas hermosas para él qué bonito en YouTube y en Facebook en los dos porque esto sale en todos los canales en todos los canales de la televisión en todos los canales nosotros somos unos degenerados no creemos en la televisión somos independientes somos degenerados somos degenerados yo también entonces no creemos en la televisión y esto salimos por Facebook por YouTube por todos los yo incluso soy mi propia nación fíjate yo voté con mi mismo en estos días yo soy yo soy independiente voté porque ya tú puedes yo te puedo no, pero no lo digas porque es secreto no, para mí yo lo he dicho varias veces así no, no, no no voy a decir que nos denigamos hay muchas personas que están que están diciendo que les encanta tu narrativa que les encanta que eres una persona muy espontánea que les gusta muchísimo tu arte dicen Irma Morales él es arte vivo están diciendo la mar qué espectacular las palabras de cremata wow me voy a creer la esposa de Dayron Gómez dice lo aplaudo hay muchísimos mensajes de cariño en el chat y por cierto una parte que quiero dar aquí que dice es que tiene un nombre un poco raro dice J.D. Obis Domínguez aquí me estoy comiendo una pizza de jamón del Palenque te estás comiendo las mejores pizzas cubanas de todo Miami me dice ¿ustedes los patrocinan el Palenque? sí entonces no puedo decir a dónde es que yo voy dice pero si empiezas a ir a partir de ahora al Palenque ahí te van a dar unos espatos sabrosos de verdad las mejores pizzas espaguetis y batidos créeme que aquí llegan y bueno yo tengo eso tenemos tres direcciones del Palenque son dos que están en Jaya Lía pero tienes otra que está en la Flagler y la 24 bueno la Flagler y la 24 obviamente ahí la tienes te lo juro que vas di que vas a ser parte de nosotros aquí de la casita de Westchester de Somos Miami no 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 yo le llevo el video yo le llevo el video y digo ¿cuántas piezas me da por el video? tú tranquilo que te vas a dar ¿cuántas piezas me da por el video? así es y yo no me joder a mí lo que me gusta si tú pudieras a mí lo que me gusta es el espagueti pero como lo hacen en pizza cubano que es como como lo hacen en Cuba mi pareja llega mi pareja llega mi pareja llega y me dice mi pareja americana y me dice ¿pero tú comes eso? y yo le digo es la única forma de viajar cuando yo quiero ir a Cuba yo voy y me como un espagueti de eso y me parece que estoy invitando aquí en la esquina de escopenia comiéndome aquellos con botones que echaban que echaban así ellos tienen una gama así de espagueti una así de bacon no lo voy a probarlo a probarlo a probarlo a probarlo pruébalo y grábanos un video pero grábanos un video para qué para nosotros sí pero no para ver tu reacción yo tengo que grabar el video donde ellos me regalan lo del espagueti para decir miren lo que miren miren lo que miren ustedes que nos están viendo lo de pizzería de Palenque ya lo saben aquí les vamos a mandar un emisario para que vayan su pizza y sus espaguetis gratis mira si quiero te saco la licencia y te la enseño con foto con foto con foto y tú le haces con la cara se van a caer los billetes ahí Juanca conectado por YouTube ¿veiste Juanca? conectado por YouTube las cartas que tengo son de amor mira este es mi oye cuidado que después me ponen una mústara algo que voy a soltar hazlo desenfocadito desenfocadito es que a mí me gusta en realidad me gusta estar donde estás tú vivo no donde estoy yo ¿me entiendes? esto es lo más pesado bueno esta gente no a los artistas a los artistas les encanta estar delante de cámara pero a mí me gusta estar detrás ¿y tú sabes por qué no me gusta? principalmente porque yo soy muy zorro y a mí me gusta sorrear y cuando uno es conocido públicamente no puede hacerlo y entonces porque después te dicen oye cuando yo estoy sorreando y me dicen usted no será ya pero no no pero hablaste de sorrear ¿cómo conociste a Norte Marigano? oye aquí hay un mensaje con Juan Carlos aquí hay un mensaje que estaba dirigiendo aquí hay un mensaje un segundo tú lo conoces si tú estabas ahí ¿yo? no yo era un comercial que yo estaba dirigiendo claro no metes el pie Carlos ahí lo conocí Carlito Solar que está con el estado Carlito Solar que está bien te mando un abrazo Carlito Solar llámame 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 que me acabo de fajar con tu mujer tremenda tremenda mala persona que es tenías razón tenías razón pero llámame llámame que te voy a hacer tremendo puerto mira si salió salió la mujer que es mala aquí dicen que tienes que hacer cine aquí en Miami vamos a hacer esa historia de la mujer mala persona si pero luego haces porno aquí en Miami no importa dale yo también mira no aventamos todos nos aventamos por cierto dame una vueltecita dame una vueltecita ahí para ver oye si de verdad aquí te salen como cuatro porno que salen guanti oye me parecía que era Angelina Castro yo me parecía que era Angelina Castro de los más buenos gente Angelina por cierto Angelina ya tenemos que traer otra vez Angelina además me dejó tocarle las tetas la última vez Angelina es mi espectacular además es tan sincera súper súper es lo que me gusta es como tu ves cuando nosotros nos conocimos en Michael Metti que ya fueron yo trabajé en una época te acuerdas en Michael Metti este que yo no sé qué carajo yo decía allí pero bueno pasaste volando tu vida no no tú sabes lo que pasa a ver yo estoy muy contento de haber trabajado déjame no hablar mal de los jefes nada de eso armando no 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 es nada de eso es que yo tenía imagínate yo tenía que hacer comerciales de cirugía cosmética con mujeres y reggaetón y a mí no me gusta el reggaetón las mujeres me caen bien para conversar y estoy en contra de la cirugía estética entonces yo decía que yo aquí cazar pokémones en fin mira está churrisquito ah churriqui tu hermana tu hermana claro no es que además la hermana de él fue la esposa de mi hermano durante un tiempo de más chiquito claro nosotros somos familia y Odette él sabe churriquito sabe churriquito yo me veía bien con churriquito pero él sabe que odette la que era porque yo es una cosa curiosa yo de mis hermanos quiero más a las esposas yo no quiero tanto a mis hermanos como a las esposas de mis hermanos y Odette la hermana de churriquito es mi es mi cuñada igual que la cuñada que tengo aquí yo seguro que ella no está viendo esto la mamá de Camila la mamá de Camila y Camila y Camila pero yo cuando yo se divulgó de mi hermano yo le dije lo mejor que si Camila nos va a cagar raro Camila no ve bueno si Camila nos está viendo eso sí Camila es espectacular me emociono mira me está también Ernesto Ruiz Falsa Ernesto Ruiz Falsa yo le hice casting también Ernesto Ruiz Falsa que era cosa convertida deportiva para qué le hiciste casting yo creo mira yo hice mucho casting para hombre sin mujer hombre sin mujer era para es todavía sigue siendo no sé es para mí el proyecto más ambicioso de mi vida y pude hacer guión pude hacer casting pude hacer pude entrar al príncipe que ya no es la cárcel lo que era la cárcel del príncipe en este momento es donde está el batallón de ceremonias de las fuerzas armadas entonces para entrar ahí imagínate los cadetes más bonitos no sabes y entonces yo fui allí y vi muchas y y y es una pena que no se haya hecho ese proyecto porque creo que es de las novelas cubanas por lo menos a mí las que me parece más importante no solamente como novela quien no haya leído hombres sin mujer de Carlos Montenegro yo recuerdo que la persona que me dijo la primera vez que me presentó esa novela me dijo cuando tú la leas te va a cambiar la vida y efectivamente o sea porque sobre todo cuando tú lees la novela tú te preguntas ¿cómo es posible que esta novela sea escrita en Cuba a finales de los años 40 sobre este tema que además tiene varios temas porque no solo tiene el tema homosexual y gay dentro de la cárcel sino el tema interracial el tema intergeneracional el tema incluso hasta hay un personaje que es como un retrasado mental que se lo bailan entre todos los presidiarios y es una cosa que se redacta a experimentos iguales en Francia en esa época o sea te hablaba de un país que iba hacia un pensamiento un poco más abierto hasta cierto punto porque hombre sin mujer antes de la del desastre del 59 era una novela maldita porque iba en contra de la moral burguesa y después del desastre fue una novela que fue maldita porque iba en contra de la moral revolucionaria o sea que lo que queda claro es que la novela es maldita ¿me entiendes? o sea que está buenísimo cuando yo leí hombre sin mujer de Carlos Montenegro a mí lo primero que me vino a la cabeza fue un guión cinematográfico yo leí hombre sin mujer porque después rápido te cuento el papá de Maca o la historia de la cárcel tiene mucha poesía de la cárcel y eso a mí me sugirió el tema de un guión cinematográfico él a través de Raúl creo o de Eric Hernando es que yo descubro hombre sin mujer de Carlos Montenegro y fue algo que me fascinó es derrumbar pero también hay otra novela que se llama Pedro Blanco el negrero no no Montenegro búscala de Lino Lino Novas Calvo Pedro Blanco el negrero búsquenla porque es una novela que tú la lees y tú dices ¿cómo es posible? es la historia de un negrero de un tipo que jugaba negros en África y los traía para Cuba y es una novela de aventura que cuando tú lees eso tú dices Spielberg es un 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 de los años 40 también 40, 50 Lino Novas Calvo se llama Pedro Blanco el negrero bueno hay una persona que es de los 40 antes de antes de pasar a eso Carlito todavía está viendo Carlito le quiero Carlito se va Vladivira Escudero el actor que está que está conectado con nosotros gracias tú no puedes sacar la original y copiar así bueno tendría que sacar en otro teléfono tiene que darme otro teléfono todos los comentarios se quedan en el chat tú después cuando llegas a tu casa te puedes sentar después usted me da el link para subirlo a mi Facebook yo le voy a aportar todo esto y te lo voy a dar a ti a que te lo pago ah claro también pero bueno no yo tomo esa parte hay una pregunta acá que parece que parece tonta pero evidentemente evidentemente dice de las personas hay varias personas preguntando por los cascabeles no mira a ver los cascabeles yo los usaba en el ICAE la gente decía yo lo empecé a usar para empecé primero usando un cascabel en una bolsa la lengua no 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 para nada este para 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 sentir que si el cascabel estaba sonando yo tenía la bolsa porque se me podía olvidar y si y si la bolsa y si yo sentí cascabel lejos era que el cascabel que te habían robado la bolsa te habían robado la bolsa pero en los viajes y esas cosas empecé a ver que los cascabeles todos no eran iguales eran distintos este en la India este compré cascabel en la India o sea empecé a acumular incluso la gente empezó a la gracia de regalarme cascabel hasta el punto que Daisy Granado me regaló uno así grande y yo le dije no eso es una vaca y hablando de vaca y hablando de vaca el difunto Daniel Díaz Torres a quien yo quiero mucho pero al principio siempre quise pero al principio tú sabes cuando uno llega de primero cuando yo llegaba mi mamá me decía es que tienes que entender que tú eres el que recién ha llegado al ICAI y entonces nosotros están un poco como así pero yo me recuerdo que una vez yo llegué a una reunión con los cascabeles sonando y Daniel Díaz Torres me dijo vaya llegó la vaca y yo le dije para que me ordeñes me la sirvió el mandeja de palabra o sea y como yo estoy buscando ese tipo de y es verdad que tú descubriste a una pareja tuya que te estaba siendo infiel porque ese día no andabas con los cascabeles bueno no es que cuando tú la gente se acostumbraba a que yo llegaba pero cuando siempre tienen los cascabeles puedes coger cogí cantidad no uno cantidad de carros cantidad de carros o pegaba yo los carros o que hacía sonar el cascabelo de otra manera entonces ¿qué pasa? yo decía no yo uso los cascabeles porque también ojo los cascabeles se espantan a las víboras cuando tú vas caminando y en el cae y en el cae había que andar con la víbora para aquí la boca tú viva con el que te regaló el desigranado clink 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 no no el que regaló el desigranado después después empezaba con el cascabeles detrás de la puerta y a sonar porque entonces cuando tú suenas y tira las puertas y empezó la historia yo incluso recuerdo que una vez en la escuela de cine una mujer llegó una ofendida y me dijo usted está muy equivocado porque esos cascabeles no son de lenguaje esos cascabeles son de oyá y me dije pues la equivocada es usted porque no son ni de oyá ni de lenguaje que lo compré yo en tal lugar y en tal lugar la religión la medida de la religión la pongo yo no me la pone la primera vez que yo yo creo a ver yo no creo en nada y creo en todo yo creo en todo lo que no existe porque lo que existe es increíble o sea yo tengo religión de todas yo puedo lo mismo si yo me siento mal y tú no crees nada pero tú viajas con un lenguaje de ese tamaño pero claro y tengo tenía bulla y tenía queco y tenía queco y me lo quitaban porque el lenguaje se me cagaba y se me rinaba en la primera clase te lo juro te lo juro ok pero es un momentico vamos a hacer un momentico pausa pausa ok vamos a hacer una pausa porque este este cuento lo vas a hacer un poquito más adelante porque estábamos hablando justo cuando te sentaste preguntaste que si aquí hacían llamadas en vivo pues hay una persona del chat que está llamando y quiero por favor que quería saludar pero está llamando desde temprano buenas noches bueno bueno buenas noches pero mira si el gusto porque yo tengo hola en el bajo aló aló el dios buenas noches buenas noches buenas noches te oigo perfectamente te oigo perfectamente bueno primero quería saludarlo a todos de ustedes y quería hacerle un saludo muy especial a la cremata primero por el mío intelectual que es el artista que es y la tremenda buena persona que es y sobre todo quería darle las gracias por brindarme su amistad y además por hacer mi bautizo él fue mi padrino mi bautizo de ladrón de libros en no voy a decir la provincia en un evento no voy a decir espérate tú eres felito la era haz la conversación completa felito la era robamos ya no nos pueden echar la policía encima ya la policía de que eres ciego de ávila no creo porque fuimos a la biblioteca fuimos a la biblioteca de ciego de ávila yo estaba buscando hombres y mujeres estaba buscando precisamente porque yo buscaba en las bibliotecas municipales tú sabes y aquí felito fue el tiempo que nos metió en esa biblioteca dice que fue en las tunas en las tunas pero aquí tiene porque yo me acuerdo que era la madre de aquí felito tú eres mala persona diciendo estas cosas y no sabes ni la mitad no sabes ni la mitad de lo que yo he robado pero no voy a confesar aquí no voy a confesar aquí públicamente que he robado yo soy sí sí porque todo el mundo trampa trampa todo el mundo hace trampa todo el mundo hace trampa todo el mundo robo en fin felito felito que estás loco oye margó margó ¿está de cumple? margó un plato de mañana si margó es ustedes saben el cuento de felito y de margó ¿cuál es? bueno felito y margó conmigo de viva Cuba los hijos de felito y margó después de viva Cuba se escavaron de la casa y se fueron como tres días y se perdieron y cuando lo encontraron le dijeron que era porque habían visto la película y tenían que y margó margó y felito me odiaban yo le dije bueno no es el problema ustedes con los hijos no mío sí pero el de Luca aleja a los hijos del alcohol felos mío de gracia felos gracia los quiero a ver si nos vemos oye bueno los damos a todos sí pero ahora hablaste como felos antes estabas haciendo una voz de algo estabas haciendo de maceo o de algo así de canadero de céspedes ahora sí habló como felito la ley oye un beso de felos besos de felos abrazo invítame 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 Juanqui por favor haz el cuento del eleguá que se hacía pipi caga en primera clase bueno cuando a mí me dieron el eleguá grande bueno donde venía el cuento y donde está esta muchacha cuando a mí me dieron el eleguá la primera vez ese eleguá ya me lo dieron mucho más tarde pero el primero de los santeros que yo fui que yo fui porque tenía un problema pero también por saber de un poco de cultura el tipo me dijo que tenía que estar un año sin sexo no le dije no perdóname yo vine aquí a resolver un problema no echarme otro encima como yo voy a venir al santero y tú me vas a decir ahora que el santo dice que yo tengo que estar un año sin sexo dile al santo que no que no voy a estar entonces empezó a empecé a adentrarme en esa historia hasta el punto que incluso yo tuve malas experiencias con la religión a mí me hicieron yo hice yo recuerdo que cuando yo gané la Guggenheim aquí que es una de las becas más importantes de arte en este país y eso me puedo lo digo porque me puedo vanagloriar de eso que es una beca súper importante aquí yo estaba viviendo en Buenos Aires en Argentina y pasé por Cuba y me dijeron el santero mi padrino que al final mi padrino le fue tan bien que se fue para Barcelona y me dejó embarcado me dejó y yo cogí con el Eguá y yo dije bueno con mi Eguá yo también voy a hacer una obra de arte y empecé a hacer una serie que la tengo de fotografías que se llama Los viajes del Eguá donde yo me llevaba el Eguá para todos lados y le hacía fotos en todos lados me invitaban a festivales en Dinamarca yo tenía una foto con tu Eguá contigo y tu Eguá e Iraida en el Versailles muchísimas veces en el Versailles en el Versailles y tiene fotos en la Torre y Mileguá tiene fotos en Canes fue muy simpática porque yo llevé a Canes cuando fuimos a estrenar yo estrené en Canes Nada y Viva Cuba ganó el premio el otro año pero Nada que fue la primera nosotros fuimos con un Thais muy simpático porque yo en mi vida me había puesto un smoking yo decía viste ese pingüino viste ese pingüino mira cuando me puso un smoking ya después no quería quitarme el smoking porque todo el mundo piensa que tú eres rico y todo el mundo piensa que tú eres inteligente y todo el mundo piensa que tú eres y entonces todo el mundo te saluda y Canes además Canes es más chiquito mucho más chiquito que Miami Beach Canes es una porquería se camina en 10 minutos y está lleno de gente entonces si te ven vestido de eso todo el mundo quiere autógrafo yo tengo una cantidad de autógrafos de gente que estoy seguro que me conoce ni además bueno toda mi vida también también en China cuando fui pero yo llevaba el lenguaje y entonces cuando yo me vestí yo conseguí también un lacito y le puse el lacito del lenguaje me acuerdo que cuando empezó porque yo estoy tratando de buscar la foto pero no sé si la tengo está la foto por ahí yo la tengo en mi infe pero fue una cosa muy simpática porque además cuando a Thais y a mí no se pagaron los productores nos separaron y a Thais Thais dice que ella la metieron como en una fábrica y que la vistieron la peinaron no sé cuando ella salió vio en el espejo y dijo ¿quién es esta? porque ella no sabía que era ella pero cuando vamos a la alfombra roja porque teníamos que pasar por la alfombra roja nada estuvo compitiendo por el premio de la prima de Cannes que no lo ganó pero igual había una ceremonia donde se anunciaba yo venía bajando con Thais y Thais con una puya que estaba elegantiza Thais es una persona que yo adoro tremendamente y Thais la puya se le trabó en la escalera mecánica y me dijo vete 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 pasa tú y yo decía no Thais que van a decir Thais vete coño vete coño y salí corriendo con mi lenguaje y de repente cuando dicen mi nombre yo voy a salir solo siento una mano que me hace y era Thais que me dice ya me despegué entonces venimos y empiezan los flash y era por el lenguaje o sea entonces ¿qué pasó? lo simpático que esto le pasó es que las redes sociales no estaban tan desarrolladas pero ya se mandaban mensajes y se mandaban e-mails y se mandaban noticias y de alguna manera apareció la noticia en Cuba y yo no sé por qué quién se lo dijo a Dima Sola que en 23 y él me dijera que yo había ganado un premio en Cannes tal es así que yo estando en Cannes mi mamá me llama y me dice felicidades ganaste el premio y yo le dije pero como tú sabes que yo gané el premio si yo estoy en Cannes y tú estás en La Habana no porque Dima Sola bueno si Dima Sola lo dice no había ganado ningún premio por supuesto pero era porque parecía como un trofeo mi eleguaje era el eleguaje era el eleguaje y ese eleguaje que además tú sabes que los eleguajos preparan con yo no sé con qué una carga yo no sé la aplicación material yo me la puedo pero el mío tiene una carga y en esa época acuérdate que era antes del 12 de septiembre o sea no había tantas restricciones para viajar curiosamente mira que yo viajaba monté aviones este a mí casi siempre me quitaban el eleguaje y me lo ponían en primera clase pero curiosamente pero curiosamente porque a mi eleguaje no le gustan los aviones a mi eleguaje se cagaba pero ¿cómo no? cuando yo lo ponía en una bolsa y lo tapaba no era descubierto no era por la ventanilla no porque también lo ponían y cuando llegaba sentía un mal olor y parece que ese preparado pero así estuvo cagándose como un año de diarrea que yo admití que yo admití mira los eleguas son los eleguas son para la tierra no son para estar andando en aviones nada de eso el mío se cagaba el mío le daba como los niños son como los niños el eleguas son como niños el mío está aquí coño si me lo hubiera dicho lo hubiera traído oiga resumiendo el cuento que tú estabas haciendo antes era no es que ahí me vas a dar a mí cuando te envíen porque está riquísimo el cuento lo que tú estabas haciendo antes era que Juan Carlos Cremata estaba con la actriz protagónica de su película de nada entrando a la alfombra roja del festival de canes estamos hablando de uno de los festivales más importantes de cine y con su eleguas eso es lo que tú estabas contando sí, sí, la foto ando por ahí desgraciadamente tú no era pero además fue muy simpático tú que eres una persona de noina tú que eres una persona pero además cuando se pasó nada la primera proyección que se hizo de nada en canes yo me acuerdo que yo llevé al eleguar me subí arriba del escenario y les dije miren ustedes me perdonan pero este personaje que está aquí les tuve que explicar por supuesto quién era el eleguario este personaje que está aquí la película no ha visto esta película así que yo lo voy a poner aquí delante de ustedes y se echó la película ahí completo y ahí yo tuve en canes fue porque canes te programa en canes tuvo como tres tres programaciones y fue muy simpático porque yo recuerdo haber ido a una cena donde estaban todos las personalidades de canes y me tocó en una de espalda con Gerardín Chapin yo confieso que soy fan de Chapin o sea no solamente de Chapin de todo el cine mudo de todo de Buster Buster Kiko o sea pero ella le di Chapin bueno la leyenda viva de su padre y recuerdo que alguien le dijo viste algo interesante y ella dijo nada yo no sé si es que no había visto nada o que había visto mi película pero yo me tomé mi película y pedí es más dije me quitaron el premio como fue me quitaron el premio a mi me quitaron y después al año siguiente el año siguiente fue más lindo todavía porque el año siguiente fue Viva Cuba que Viva Cuba fue a ver el Grand Prix el Grand Junior que es el gran premio es como la palma de oro pero de los niños es como un evento alternativo que se hace en el mismo canes al mismo tiempo pero lo lindo de esta historia es que el jurado eran 25 niños franceses que competían en películas de todo el mundo y el jefe del jurado era un actor importantísimo francés que se llama Jean-Pierre Léau que era niño en los 400 golpes y Jean-Pierre Léau es un que se lo aplaudo un furibundo anticomunista y cuando vio Cuba dijo como la gente piensa la gente dice Cuba comunismo o China virus los pueblos y la gente no son su gobierno ¿me entiendes? y lo curioso es que los 25 niños votaron a favor de la película en contra de Jean-Pierre Léau claro yo puedo contar una trampa que yo hice que no fue una trampa fue una desviación de recursos sentimentales había un niño yo me fijé entre todos que era como este es el líder este es el que que de repente cuando ve la película que le encanta la película en eso yo no influí me dice ¿tú conoces a Raúl Pá? y yo le dije íntimo amigo mi amigo Raúl Pá no era íntimo amigo mío nos conocíamos en París como conocía yo al bajiro de los orichas pero yo le dije no, no, no es que más Raúl Pá te va a escribir mañana te va a dedicar tres canciones el niño yo no sé si el niño convenció a los 25 niños pero evidentemente no era tan difícil de convencer cuando la película siguió ganando tantos premios durante toda la vida te iba a decir la película no hace ningún tipo de apología el sistema la película no, para nada para nada para nada para nada además yo pedí que la película se quitaran dos palabras del argot cubano diario que no aparecen en la película el nombre del innombrable que no lo voy a nombrar ahora porque no lo voy a hacer publicidad y Estados Unidos la madre se va se quiere ir de Cuba pero tú no sabes para dónde no, no yo no quería la polarización esa no era era es la historia de Romeo y Julieta y con dos niños que esa película fue hecha para esos dos niños o sea yo conocí esos dos niños esos dos niños vivieron en mi casa y entonces lo que retomamos con la historia de mi mamá cuando yo trabajé con niños ya aquí en Estados Unidos es imposible trabajar bueno a lo mejor en Hollywood y a mí Hollywood no me interesa pero es muy difícil trabajar con niños porque a veces no trabajas con niños trabajas con los parientes es horrible trabajar con los padres pero en Cuba hay mucha más libertad en ese sentido o menos más homía en ese sentido y estos dos niños eran Jorgito al final terminó Jorgito y Malú al final Jorgito fue el que se fue Jorgito vive aquí Jorgito es bombero aquí en Miami Juan que hablando un poquitico y se fue todo se fue Abelito se fue Abelito se fue Abelito se fue yo creo que la única que queda en Cuba de Cuba es María y Malú que son la madre la madre revolucionaria es la chiquita Juanqui nosotros te teníamos una sorpresa hablando ahorita de nada y era un video de Thais Valdés pero Thais está enfermita no pudo pero me dijo que por favor te dijera sí me dijo que por favor te dijera que te quería muchísimo que tenía muchísimas cosas por decirte que nada pero que ella lo sabe curiosamente curiosamente Thais nada fue escrita para Thais o sea nosotros la tuvimos acá también por videollamada no pero ella estuvo en Miami no pero eso fue una entrevista por videollamada yo yo o sea cuando yo escribí yo recuerdo el momento en que yo decidí cuando yo vi a Thais en Una novia para David que era la película de Orlando Roja que Thais estaba en personajes secundarios llorando yo recuerdo que yo hice así para atrás y yo dije yo quiero la primera película que yo hago yo tengo que hacerla con esta chiquilla incluso Thais estuvo enferma y yo tuve que esperar como un mes para que Thais pero y yo puedo confesar públicamente y ella lo sabe que yo no dirigía a Thais Valdés absolutamente yo no hice nada con Thais Valdés que sentarme a disfrutarla a disfrutar sobre todo el la enorme regalo que me había dado la vida no solamente de una de las actrices que yo creo con el perdón de todas las actrices y las quiero a todos pero Thais es la autenticidad es totalmente natural es tan natural que es la única viva del cine cubano que no era viva no no soportaba cuando yo logré que Thais saliera incluso estuvo en peligro de dirigirlo Thais porque antes de que se hiciera la película yo dirigí el festival la gala una gala de clausura del festival internacional de cine latinoamericano y logré que Thais fuera la y le hicieron un vestido especial a Thais y aquello fue un fracaso tan grande pero tan grande que yo recuerdo a Thais llorando en los camerinos diciéndome a mí tú no me obligas a hacer esto más nunca en la vida y yo dije esto se acabó sin embargo después cuando hicimos por supuesto eso pasó pasó el tiempo y siguió nuestro amor porque Thais yo tengo un amor desmedido por Thais que además no solamente la conocí dirigiendo sino después con todos los festivales a los que fuimos juntos todas las experiencias que tuvimos es tan es tan intrínseco que de hecho Thais también si tú la has visto bueno yo no la he visto en estos días últimamente pero Thais sigue pareciendo Carla Thais está igualita igualita yo puedo filmar mañana otra igualita lo que pasa que yo le dije a Thais yo quiero volver a trabajar contigo pero quisiera cambiarte totalmente la imagen porque soy el culpable de el culpable con todo gusto ¿no? de que esa imagen se haya quedado en ella porque esa es su película mira que Thais hizo una carrera meteórica en muy corto tiempo y hizo mucho cine pero ella ella me decía lo siento con los otros directores los otros directores me odian por decir esto pero yo es mi película Juangui te voy a decirte una cosa nada más que quiero apuntualizar porque ahorita hablé de mi hermano pero tú sabes cuál es mi más grande creación artística el nombre de mi hermano Atín que Atín se llama Atín T-I-N no T-I-M como en una época él le dio por decir T-I-M y yo le dije eso es Timothy Atín 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 se llama Carlos y le decían Carlin cuando chiquito y cuando yo nací yo decía Atín entonces Atín lo bauticé yo como Atín y lo digo porque estoy orgulloso de esa marca creada o sea fue mi primera creación artística su hermano para que las personas que están viendo que no sepan es Carlos Alberto que lo mata es director de la convenita sí de la convenita personas en el chat estamos preguntando tú lo ocupaste como tímido como tímido bueno me debía pero tú sabes como Juan ¿túes colaborando en algún momento justo trabajaron juntos? no mi hermano y yo cuando estábamos en los campos tú sabes que yo fui Camilito increíblemente aunque usted no lo crea yo fui Camilito seis años fui Camilito y además yo fui bueno no voy a dar datos aquí porque estoy en mañana y empieza la historia pero mi hermano y yo echábamos competencia mi hermano el jefe a mí me salvó la vida y lo sigo diciendo con todo lo que me puedan criticar mi talento yo me refugio en mi talento toda mi vida me refugio en mi talento entonces yo desde chiquito desde la escuela en los Camilitos y mis amigos lo pueden saber lo saben yo hacía obras de astro y festivales entonces mi hermano era lo mismo pero en su año y hacíamos competencia hacíamos competencia y mi otro hermano también es más chiquito los tres es que en mi casa en esa casa que se derrumbó además que no solamente ahí ahí se ensayaba música se hacía teatro se hacía se hacía de todo era la casa de los locos le decían la casa de los locos y a mí siempre me han dicho loco como si como si como si se fuera lo que debería preguntar ahora justamente todo eso viene heredado de tu mamá de Sarita de mi papá porque mucha gente lo conoce mi mamita Sarita Malverti que era una estrella de niña mi tío era mi Humberto Ramírez nosotros tenemos en común a Luisito que yo amo a mi Humberto Ramírez que es el gurú mi primo tú sabes que estaba en Ecuador en Sevilla no no en Sevilla no voy a contarte después ay Dios yo quiero mucho a Luisito bueno el trabajo yo trabajé con él claro el primer creador el primer creador el primer creador él te adora él te ama yo lo adoro yo a todos los a todos los a mi a todos mis padres y a Alexei Alexei es el primo que vive en Buenos Aires el hermano de él Alexei Ramírez sí pero ellos son una pila porque mi tío este Luis Alberto a quien yo adoré Alexei Ramírez el hombre que vino con la lluvia ustedes tienen la palabra son muchos cines imagínate que cuando yo nací que además Luis Alberto y mi tía Sarita que hacía todos los personajes infantiles de la televisión imagínate yo siempre hago el cuento nosotros tres nacimos en el estudio 17 de Fox eso quiere decir o sea no nacimos el pacto propiamente pero a mi mamá le dieron los dos logros del pacto fue nos parió en ese agrado corazón y al primer lugar que fue fue el estudio 17 de Fox o sea que desde chiquito nosotros estábamos vinculados con los aires de televisión de creación pero yo siempre he dicho que yo tuve una infancia muy particular porque mi tía era la caperucita roja pero yo sabía que el lobo se acostaba con la maquillita pero no se acostaba en esa época pero yo decía bueno son novios entonces esa mezcla entre ficción y realidad te permite asumir la vida creativamente sí 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 bueno yo por lo menos yo puedo decirte que desde que llegué definitivamente a este país la gente me dice como yo estoy viendo una película yo desde bueno también antes desde que empecé a estudiar cine en la escuela de cine yo hacía todo cine comía cine bañaba cine bailaba cine templaba cine todo cine comida todo cine entonces llega el momento que cuando tú haces tanto cine y estás tan volcado de cine te convierte en una película Juan y la vida colaboró contigo en nada no es nada en Viva Cuba sí en Viva Cuba que es premio flaco en Contigo Pan y Cebolla y en el primer crematorio ¿qué hacía? era como tu asistente mira mi mamá no mi mamá era la con directo era la con directo o sea a ver mi mamá esa pregunta se la hacía mucho siempre mi mamá y mi mamá decía ella le decía y si hace algo mal mi mamá era bien estaba ahí estaba al lado mío estaba al lado mío o sea mi mamá no iba no iba no iba a permitir que nada pasara y mi mamá no era gallina de pollitos de estar controlando no 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 pero no le toqué esos pollos o sea con tu permiso quiero quiero esta copita esta copita que está acá el agua yo lo hago ponerla acá yo la puse aquí precisamente yo tengo mi traguito que está acá abajo pero este es para ella y quería bueno justo bueno ella si se toma eso se da tremenda borrachidad porque ella era un personaje cosas que lanzamos como mi mamá y yo vivimos en Nueva York en 20 mil lugares yo además gracias a que pude gracias a que porque además también yo de repente yo de repente descubrí con nada precisamente que los directores eran invitados a festivales con sus esposas yo dije bueno yo puedo beber a mi mamá entonces espérate pero además mi mamá es artista y yo estoy aquí por esto y la escocina empezó con Viva Cuba bueno empezó antes cuando yo sea grande cuando hice una mariposa con todos los programas que hicimos en televisión pero ya cuando hicimos Viva Cuba que Viva Cuba surgió de un enojo Viva Cuba surgió porque nada no le gustó para nada nada a la oficialidad cubana entonces yo dije pues ahora voy a hacer algo fuera de Likai que se arrepienta de Likai de no haberlo hecho y descubrí que en Cuba nunca se había hecho una película con niños y para niños que además después descubrí con el tiempo que no era una película para niños y con niños nada es una película familiar nada es una película que se la pueden echar los adultos y los niños y eso lo descubrí con el tiempo o sea ¿por qué? no, yo escribía con Manolito Rodríguez un ser excepcional excepcional una persona que era nosotros hicimos casi carreras juntos estudiamos en Elisa juntos en la escuela de cine él estaba en un año más chiquito que yo pero juntos éramos vecinos y cuando yo regresé después de vivir un año aquí con la Guggenheim en Nueva York que fue cuando yo decido regresar a Cuba porque en aquellos años yo pensaba que cine cubano solamente se podía hacer en Cuba y es que los medios estaban en el ICAI y yo que todo lo que yo quería era regresar a Cuba habiendo vivido fuera pero era regresar a Cuba era ser cine cubano y ser reconocido como cine cubano y eso me lo dio nada Cuba me dio el ser famoso como cineasta cubano y ya después entonces hubo otras cosas con el premio flaco yo quise asentarme como director de actores y ahí está Rosa Vasconcelos que fue su primera película fantástica y que fue fue un descubrimiento no para Rosa para mí el cuento que hace Rosa de cómo yo la escogí de que es verdad que yo llegué al trianón y le dije me voy a mirar de espalda a meterme un grito y ella me metió un grito y yo me miré y le dije eres tú eres tú la protagonista de película porque la película empieza con un grito si tú me das ese grito tú me vas a poder dar todo lo demás claro yo había visto a Rosa alguna que otra en un monólogo con un amigo mío Carlos Borbón ese personaje increíblemente mira para los chismosos que les gustan los chismes del cine ese personaje no lo iba a hacer Rosa Vasconcelos ese personaje lo iba a hacer María Isabel Díaz y María Isabel había acabado de hacer la película con Almodóvar había acabado de comprarse un piso en Madrid que tenía que pagar y cuando yo estaba haciendo la película le dije María Isabel tienes que venir un mes antes porque tú eres la protagonista de la película o sea no solamente hay que hacerte medidas de ropa sino también hay que encontrar los tonos entre los actores etcétera y María Isabel me dijo no podía y yo le dije hasta ahí llega mi amor o sea yo te quiero mucho como actriz pero quiero más a mi película y al final son las cosas que pasan o sea perdí la oportunidad ojalá que el día de mañana pueda trabajar con María Isabel que es una gran actriz que acá me la acabo de ver en esta serie que les recomiendo todo el mundo no, Patria que serie tan buena caballero que buena oye tú sabes que ahorita estábamos hablando de Luis Alberto y estábamos hablando de Corviones hoy es el cumpleaños de Luis Alberto García hoy es el cumpleaños de la provincia de Luis Alberto García Luis es otro que Luis mira Luis Alberto es una historia que yo tengo Luis Alberto yo estudié en Elisa con Luis Alberto y Luis Alberto siempre me fue como un poco Luis Alberto es muy hombrón entonces y yo soy Luis Alberto igual no tiene problema con eso no tiene problema con nada pero yo conocí estudiamos juntos y el hecho de trabajar con Luis Alberto siempre fue como una una cosa pendiente y curiosamente la primera vez que yo trabajaba con Luis Alberto en Viva Cuba Luis Alberto sale en Viva Cuba aunque nadie lo ve en Viva Cuba Luis Alberto es la voz del espeleólogo ah verdad que si porque cuando yo llegué el espeleólogo fue un muchacho que yo iba para Valadero a ver locaciones y de repente que el puente ese de Vacunayagua se llama vi a este muchacho que era bellísimo fui para arriba y le dije ¿quién tú eres? porque parecía Sandokan el tigre de la Malasia sí o sea era todo ah había un actor que se llamaba no me acuerdo el que hacía Sandokan y yo dije este muchacho ¿quién era? y le dije no 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 yo voy a hacer una película contigo donde tú tienes lo único que tú tienes que estudiar es pediología estudia algo para por lo menos saber de que te metas en el personaje el tipo no es actor pero es una cara ¿qué pasa? que ese personaje sale al final de la película y el final de la película nosotros lo firmamos o sea en la punta de la insí que nosotros pudimos haber cambiado y haber firmado eso en la punta de Pinar del Río pero yo dije no espérate es la oportunidad que yo tengo de ir a un lugar que no sé si bueno nunca más he vuelto entonces Luis Abbé cuando llegamos a Baracoa y empezó la escena y yo empecé a dirigir la escena con ese muchacho resulta que ese muchacho era muy bonito pero hablaba así y entonces decía la especnología no sé y yo me quedé así y yo decía ¿qué yo hago? porque no puedo irme a La Habana no puedo buscar a Calés Casas que era también una belleza y estuvo ahí para ponerlo en el personaje que yo me hago que yo me hago y entonces yo dije bueno lo único que puedo hacer es taparme los oídos y verlo y doblarlo y escucharlo con la voz de Luis Alberto y entonces cuando llegué a La Habana le llamé a Luis y me dije Luis me tienes que poner y entonces Luis Alberto vio y me dijo ay si yo tuviera si yo hubiera tenido ese rostro y le dije no joda tú tuviste ese rostro y ahora tienes ese rostro y esa voz entonces lo curioso es que quien no sabe esas cosas me preguntaba después sobre todo en extranjero en Cuba los que conocen a los aspectos la puede identificar la voz pero los que no en un sueco me decían ¿de dónde sacaste ese actorazo? y yo le decía yo le decía Frank Stein pero entonces Luis Alberto ya aproveché cuando hice el premio flaco que el premio flaco curiosamente el premio flaco es mi tercera película pero es la película que más yo quise hacer antes de hacer cine Luis Alberto tiene un pequeño personaje que era pintado para Luis Alberto porque era un chulo de los años 50 y eso Luis Alberto bueno Luis Alberto ha hecho todo yo creo que Luis Alberto ha hecho de todo Luis Alberto es el actor que más carrera tiene en todo el cine en el que es posible y entonces se cambiaba pero le faltaba su carrera increíblemente ese personaje del chulo que lo había hecho en televisión y esas cosas pero no lo tenía en cine entonces ah vamos tú hablaste de Viva Cuba y yo estaba yo vi es verdad que Viva Cuba tú se la dedicaste a lenguaje si Viva Cuba está dedicada a lenguaje bueno después de haberme llevado acá y otras cosas me llevó cuando nada me llevó para nada ahora no lo va a hacer nada como bonito no no pero tenía que ver también porque Viva Cuba es una película de niños y nada es una película y además es una película viajera es una película que habla de caminos o sea era ideal te preguntaba esto porque Roxy tiene un algo sí qué te parece si jugamos un poquito con ese niño interno que tienes creativo ese niño intranquilo que tienes te pregunto esto pensaba que ese niño le nació una colita está bien está bien estamos preparados para todo aquí aquí tenemos un segmento que es de preguntas de sentido común pero que es el menos común de los sentidos exactamente entonces vamos a ver primero una presentación del segmento y cuando estés listo te voy a hacer esa pregunta tú mentiras tienes que hacer a mí yo te las hago y yo puedo no responderte bueno dale dale tú puedes decir pasapalabra ah no eso no es aquí tú puedes decir que no la quieres eso no sé eso es otro no son otros juegos vamos a ver vamos a ver la presentación del segmento el 90% de las personas fracasan en esta prueba de sentido común parece que el sentido común no es muy común porque según la investigación el 90% de los adultos se equivoca con estas preguntas sin embargo a los niños les va bien esto se debe a que los adultos complican las cosas mientras que los niños usan su sentido común y no piensan demasiado entonces sigue su ejemplo y empecemos bueno ¿estás listo? voy a comenzar con una sencilla pero la primera pregunta es ¿estás listo? ¡sí! 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 ¡estás listo! pero tienes que volver a repetir ¡estás listo! ¡estás listo! ¡no se oye! ¿estás listo? ¡sí! eso la pregunta la primera es sencillita no me lo entretengas la primera es sencillita voy así ¿cómo metes una jirafa en un refrigerador? la de bubo no ¿cómo metes una jirafa en un refrigerador? la de bubo de bubo la jirafa en un refrigerador no puede ser bueno es una solución pero es una jirafa de verdad ¿tú tienes que meter una jirafa de verdad en un refrigerador? ¿cómo metes la jirafa en un refrigerador? chica pues este y no puede ser por plazo abre la puerta metes la jirafa y cierras la puerta del refrigerador y ya está dentro del refrigerador ¿sí? ¿no? pero no puede ser a plazo primero metes la cabeza como venían las vacas las vacas las vacas de... ¡apuente la vaca! ¡apuente la vaca! ¡apuente la vaca! ¡apuente la vaca! sí que cogían la jirafa acondicionada de la cabeza después pero además ¿qué? cubita bella son preguntas sencillas no te compliques pero déjame preguntarte pero la pregunta es para ti no para mí sí pero la pregunta tiene que ver con la pregunta tiene que ver con tu pregunta ¿qué coño tiene que buscar la jirafa en el refrigerador? ¿pero tú la quieres meter en el refrigerador? tiene calor pero se echa a perder tiene calor tiene frío la pica la pica es en pedazo y la distribuye para mí bueno y se va a la cuadra vamos a hacer la terapia de la jirafa más adelante pero no me imagino que tú has comido el refrigerador? no es que yo solo la meto en el refrigerador yo no la como el problema es meter pero es tu problema es el frío el frío voy a la otra escúchame que esta es un poco más larga ¿ok? más complicada había tres habitaciones en la casa de un hombre muy importante en una habitación escucha bien la habitación estaba llena de valiosos documentos secretos la segunda habitación estaba llena de dinero y la tercera el hombre guardaba joyas caras ¿hasta ahí lo entiendes? sí claro ok pero un día alguien que estaba jugando con cerillos comenzó un incendio quemando toda la casa y todas las habitaciones importantes te pregunto ¿qué habitación comenzó primero la policía a extinguir el incendio? tienes tres dinero joyas y documentos secretos pero si el incendio estaba toquemado ¿cómo la policía va? ¿dónde empieza la policía a extinguir el incendio? ¿en cuál habitación? si la policía extingue el incendio es que es un despido de recursos una policía teniendo incendio yo pensaba que tú me decías ¿dónde empieza a investigar el policía? ¿por dónde empezó el incendio? no, no, no eso no sé bueno, ya, ya ahora la otra pregunta es tan fácil como la primera ¿cómo metes un elefante en un refrigerador? aplazo aplazo se le van los plazos abren la puerta del refrigerador sacan la jirafa y meten el elefante la jirafa pertenece a la otra pregunta no, está en el mismo refrigerador ah, no, pero tú no dijiste el mismo refrigerador aquí hay un solo refrigerador no, 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 perdón esto es el problema del socialismo de tu pueblo bueno, ya puedes tener todos los refrigeradores siempre y cuando tú te puedas es más tú puedes tener carne de jirafa carne de elefante de copodrilo es más si tienes jirafa y elefante yo te recomiendo que tengas dos o tres refrigeradores bueno, mira ya vamos a hacer una pregunta pero, espera porque yo hace mucho a mí no me gusta mucho que me hagan eso de las preguntas porque me recuerda me recuerda los exámenes de la escuela y yo desde hace rato tú sabes que yo tengo un trabajo con la escuela ya vamos a terminar con esta es bíblica es bíblica es una pregunta sobre la biblia te va a ir bien te va a ir bien noé tiene que construir un arca nueva otra arca el arca de noé pero esta vez en vez de poner solo dos animales tiene que juntar a todos los animales cada animal cada animal debe estar dentro del arca excepto uno cual dejarías fuera el comegen porque se come el arca aparte del comegen tendrías que dejar el elefante que todavía está metido en el mismo refrigerador no, no, no pero entonces tú vas a meter el refrigerador en el arca tú vas a meter el refrigerador en el arca no ves no ves no, no pero lo que él está diciendo tiene todo el sentido el mundo dejaría el comegen que se come el arca pero se quedaría junto con el elefante el refrigerador el piojo el arca van a ir a dentro de refrigerador es verdad si bien le he dicho que va al refrigerador se queda el elefante que está dentro del refrigerador no te lo compliques tú también yo no sé por qué coño noé no dejó fuera el piojo la mosca la girafa porque entramos sin feliz permiso la curga la curga que es otra cosa más así la larilla la larilla la larilla la larilla la larilla la larilla es muy vamos a calentar un poquito esto le puedes dar por favor el gracias estas son preguntas rápidas sencillas calientes pero que tengo que aceptar si o no 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 y no puede ser así cada uno tiene no si o no pero aquí es si puede ser si no hay dos respuestas en ese abanico si no si yo tuve mucho tiempo abanico ahora aquí no porque aquí en miami todo es aire acondicionado vamos para él por cierto no ganando valen se me rompió el aire acondicionado y el técnico no viene ya esto no está ya es un socialismo oye qué caso no es que deja hacer el comercial si alguien sabe un técnico de aire acondicionado es que me estoy sintiendo que estoy viviendo en Cuba yo sé de uno yo sé de uno yo vi en el programa que a coger un poco de aire porque yo sé de uno en serio después te voy a buscar el dando de verdad el problema es que se quemó no es amigo se quemó el condensador no te preocupes de ver el dato dale ok vamos para allá has traicionado a alguien uuuh ah pero no espérate el buf no está aquí si 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 espera pero tú tienes que hacer espérate si 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 no no se acaba el programa ok pero a ver pero a ver no se lo he dicho no me importa pero lo has hecha dicelo ahora se acaba de enterar dice tú sabes a quién yo engañado no no él lo sabe o ella no va aquí con decirle sí ya no 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 nadie sabe aquí nos dijeron argumentos no fue siempre fue casi siempre pero no ah pero pero ah vamos ya pero no te enredes por gusto no yo tampoco ¿puedes seguir? no 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 te enredes no te enredes dale otra más has besado a alguien ¿por dónde? y al día siguiente no recuerdan ni su cara mimi yo no voy yo no voy a tener que poder pasar así el tiempo dale dale sigue haciendo la otra pregunta porque estoy seguro que si si está viniendo el radio ya te digo en mi cama decía capacidad máxima cinco personas o sea ¿a cuánto se les habrá opinión la cara? pero mira quiere que te diga un cuento este que con ese cartel yo no puedo decir quién pero el médico que me atiende a mí actualmente yo no lo conocía y cuando la primera consulta que tuve con él aquí en Miami me dijo yo te conozco a ti de antes y le dije ¿de dónde? y me dijo ¿de atrás? tú te acuerdas de un cartel que se llama capacidad máxima cinco personas y yo le dije ¿cómo? bueno tuve que preguntarle después ¿fue bueno? sí, sí fue bien pero encontrarte con tu médico después de tantos años una sesión en serio ¿tú sabes de dónde era el cartel? ahora lo puedo decir pero ya de la edificio de Naroca como Manonito Rodríguez Manonito Rodríguez vivía en Naroca y ahí se escribió nada ahí se escribió y yo le fui a Cuba cada vez que yo subía yo dije ay no pero esto va para mi cama este si de todas maneras ¿ah eso? el cartel del asesor el asesor que yo lo puse en la cabecera de mi cama mi cama era una cama antigua de esas de barrotes de hierro este de lo más bonita este y entonces en la cabecera decía capacidad máxima ok vamos para allá has has fumado marihuana ¿has? aquí no pero no esa pregunta está mal hecha tú a mí no me conoces ok repito la pregunta ¿fumas marihuana? ¿quién? ¿cuándo? ¿el dónde? ¿el qué? ¿con cuánta gente? no ¿cuánta la capacidad? ¿eh? ¿la capacidad? ¿el qué? sigue ok esa pregunta esa pregunta ¿cambiarías legalizada? es una ¿cambiarías alguna parte de tu cuerpo? no ¿te harías bueno mi voz pero mi voz no es mi cuerpo ¿no te gusta tu voz? para nada súper nasal súper me gusta mi voz y me gusta mi voz me cuadra contigo no yo lo que pasa es que ya no lo que pasa es que no a mí no hubiera gustado tener una voz si no 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 si además podría sonrear más porque hay gente que no hay gente que dice nada de entrada hay gente que no porque yo soy yo soy un gay un poco un poco rufa yo soy un gay un poco rufa un poco rufa guaposo bueno yo te he visto sonrear ay por favor ya me he hecho dice Juan Carlos que él es un gay un poco rufa en mi vida yo había escuchado un poco rufa yo tampoco yo estoy contento de ser hombre y soy súper pro mujer pero yo soy hombre y lo que lamento es que muchos energúmenos se han erigido un patriarcado que no tiene ni sentido que incluso nos hace adorar a un apóstolo en vez de a una o un cristo en vez de a una bueno es vírgenes pero no debería ser más importante en fin no vamos a poner con eso Juanqui te harías se está calentando ok eres un buen besador super bueno quieres que el porra si espérate se me olvida que esto es tono si quieres probar ven no quieres que te des beso donde quieres que te des beso ok ya que te gustó la parte sexual te consideras bueno en la cama y cada día mejor este en el sentido de que soy un eterno aprendiz ok o sea a ver decir que uno es bueno en la cama es es tonto porque uno no es bueno en todo todo el tiempo y mucho menos en el sexo el sexo depende de si ese día estás bien si comiste pero lo que si puedo decirte es que con la edad me he vuelto mucho más generado mucho más perverso mucho más pero eso queda en en un espacio cerrado ¿no? y el respeto al derecho ajeno es la paz es la paz es la paz voy para la última ¿eres feliz? la última mira la felicidad esa pregunta me la han hecho mucho y me la he hecho mucho yo y aprendí debo decirlo que lo aprendí de Calviño una vez que me dijo conversando con él porque Calviño cuando empezó a hacer su programa me llamó primero para dirigirlo yo yo estaba en la escuela de cine en ese momento y Calviño me dijo una frase que me dijo si uno no busca la felicidad no es feliz pero tampoco es infeliz ¿entiendes? entonces yo puedo decirte que sí en el sentido de que yo no soy infeliz pero yo no podría decirte que no porque a ver la gente ve de mí la cara A del long play la cara B mejor que ni la escuche y siempre me acojo a una canción que decía no me preguntes por qué estoy triste porque eso nunca te lo diré mis alegrías las compartiste pero mis penas no para qué entonces trato de la felicidad son momentos la felicidad son orgasmos la felicidad son instantes la felicidad son recuerdos la felicidad son esos segundos a los que después uno puede recordar o no pero no la busco lo que sí trato todo el tiempo de ser feliz o sea de estar contento de pasarla bien de si estoy en un lugar y me siento mal bueno tratar de pasarla lo mejor posible yo quisiera y no bueno primera ya vuelvo a hacerlo público siempre lo hago que me den candela este mi nombre es cremata crema mata y mi nombre ha pedido mal verte o sea mal verte de verte mal fíjate podría decir y yo lo único que quisiera es que lo que me quede con vivir que sea en sonrisa que sea sin sufrimiento y que me pueda ir sin enterarme es más me gustaría estoy buscando la manera para redondear con todas las preguntas sexuales que me hiciste estoy buscando la manera de morirme con un infarto temblado que es la mejor manera de morirse le buscas un problema a la otra persona pero primero tiene el riesgo de muerte la otra persona goza hasta que se entera que tú te moriste después que te moriste te moriste en el clímax entonces lo estoy buscando estoy buscando el infarto el infarto cuando te viene no entonces como lo estoy buscando yo estoy estoy trabajando el tema estoy buscando el infarto sexual que es lo que quisiera porque terminar en un hospital o terminar no en un accidente de tránsito yo la verdad yo no quisiera la gente me dice no, no, no lo pienses así que te vas a morir no, no, no yo no quisiera ser un viejo carabitroso que dependa sobre todo yo respeto mucho a las personas mayores pero llega un momento en que las personas mayores las personas dejan de de ser conscientes de su y a eso yo no quiero llegar no necesito llegar no quisiera pero tampoco me voy a matar porque no voy a tener mucho miedo de matar pero si la muerte llega mañana que llegue chao si es al revés uno tiene que andar con la muerte al lado todo el tiempo para precisamente querer mucho más la vida y divertirse y tratar de ser feliz o de estar contento de pasarla bien Juan Carlos hablaste ahorita hablaste hace un momentito oye me eché para el carajo me gustaría que me hicieras una copia llévatela esa es tu de verdad te imagino que me derenga la policía hablaste hablaste de recuerdos Juan Carlos como tú como tú recuerdas ay me encanta me encanta como una fiesta fue mi primer corto que firmó en el mismo lugar donde se firmó la muerte un burócrata y la época del escanto y el fin de siglo también también fue una sí pero fue un juego donde yo jugué a poner imágenes y sonidos juntas y acá y en en oscuro rinoceronte en oscuro rinoceronte en oscuro rinoceronte que esta fue la que me dio la beca a Gunze y me dio todas esas cosas y me permitió ser profesor de edición en la universidad de Buenos Aires o sea esta película fue la que me abrió este corto me cerró las puertas de Cuba pero me abrió las puertas internacionalmente porque fui invitado aquí yo empecé a recorrer festivales porque en este corto hay un momento en que se oye un fragmento de un discurso de Fidel y como siempre en Cuba tú tenías que y por qué usaste tal cosa este chico y por qué esto me dice qué es lo que tú pensaste en lugar de preguntarme a mí qué es lo que yo quise decir porque con esa cuando yo descubrí esa ya por qué ya por qué yo caí en una censura tan grande porque ya mi comunicación con la oficialidad se había no había es que tú no me podías decir a mí este por qué tú estás usando tal cosa porque además yo te podía hacer otra lectura completamente cambiada y la gente me decía pero por qué tú hablaste mal de tal cosa no se lo estás diciendo tú eso no lo estoy diciendo yo en el teatro fue así con el rey se muere fue así con el rey se muere también no tú estás hablando de Fidel no tú lo estás diciendo tú Juanqui permiso para las personas que están viendo que quizás no conocen la historia el rey se muere es una obra de hoy en UNESCO que se llevó a Cuba por una compañía mexicana en los años 70 dos funciones nada más le permitieron hacer 60 en los 60 en los 60 en los años 60 en el Lorca dos funciones nada más le permitieron hacer esa compañía mexicana luego ya en el 2000 Juan Carlos Cremata era 2015 2015 Juan Carlos Cremata ha sido su versión del rey se muere y y el rey se estaba muriendo y el rey se fue este y había había o sea en el montaje el rey se muere en la historia de un rey que decide que no quiere morirse y entonces este imagínate este y la reina de todo el mundo incluso ya llega el momento que se salen de la obra y le dicen vivo es que te tienes que morir porque la obra se tiene que terminar y el rey decía siempre es que la obra se llama rey se muere no el rey se murió ¿entiendes? entonces por ahí empezaba toda una historia que además de ser rey este cambiaba y empezaba a ser el rey un cacique y terminaba siendo como un bebé un bebote que se moría con una silla de ruedas y con una banderita cubana y entonces imagínate la gente cuando se estrenó fue una yo subí yo reconozco que yo subí la parada porque yo iba subiendo la parada yo decía bueno hasta aquí me van a dejar y hasta aquí me van a permitir esto y es porque además yo hacía una de cali y otra de arena yo te hacía el premio flaco pero por abajo te estaba haciendo chamaco que era una película independiente y que hablaba de la corrupción policial y de asesinatos con la película gay en Cuba entonces por eso y en el teatro más en el teatro me daba mucha posibilidad a mí siempre me llamaban a mí siempre a mí me llamaban empezó la historia con Leijastra me llamaron y me empezaron a preguntar qué tú quieres decir con tal cosa o sea lo curioso vaya lo garciamarquiano de la historia es que en la comisión que a mí me llamaban para censurarme Leijastra había una ciega una profesora de dicción que yo no sé si tú la conociste una chiquitica que era muy buena profesora pero era ciega entonces me decía y por qué hay un Martí en la esquina de un busto de Martí en la esquina del escenario y yo con toda la yo no me puedo callar le decía ¿Usted lo vio? entonces no, le contaron entonces si le contaron pregúntese por qué se lo contaron ¿y quién se lo contó? porque yo le puedo hacer el mismo cuento que Martí estaba ahí al lado de la basura porque es la pureza es la limpieza entonces le cambiaba el discurso te das cuenta incluso había me acuerdo que en la Leijastra esto fue el antecedente de la de ese muere había en la Leijastra como a mí se me cayó la casa yo dije mira, espérate yo voy a en lugar de llamar a comunales yo esto lo convierto en una escenografía de teatro yo me llevé todo el derruzo para el teatro y el escenario completo del Brecht era un basural y los actores salían de la basura incluso el personaje principal trabajaba vivía en una basura y arriba en una esquina había un cartel con un cartel de Chávez que decía Chávez alejado de la basura mentira todo el arte tiene lecturas según la enfermedad la pones tú entonces yo le decía la enfermedad es tú no soy yo tú eres el que me está diciendo por supuesto no, pero tú quisiste decir no, no, no que tú pensaste no que yo quise decir lo que yo quise decir está ahí tú quisiste decir y quiso leer claro lo que tú quisiste entonces mira, curiosamente en El Rey Se Muere El Rey Se Muere con la obra que se puso dos días nada más yo recuerdo que yo compré un ramo de flores el sábado y el domingo y el lunes ya me llamaron y me dijeron y me hicieron firmar un acta que decía que yo me iba a hacer más teatro en Cuba de por vida porque ellos piensan que el futuro pertenece a la nieta esa pero en fin pero El Rey Se Muere yo compré un ramo de flores muchas flores rosas y cada espectador que entraba yo estaba en la puerta y le daba una flor y le decía si El Rey Se Muere fíjate yo no te puedo garantizar que El Rey Se Muere porque la obra se llama yo no sé si El Rey se va a morir esta noche que si se iba a morir por supuesto al final tírale la flor yo recuerdo que yo tenía una función el sábado y el domingo yo no iba a comprar un ramo de flores el sábado y otro el domingo yo voy a usar las flores del sábado y las del domingo en esa función que además coincidió con que el 4 de julio y entonces en esa función estuvo la mitad de la embajada norteamericana y la otra mitad era el G2 el G3 el G4 el G5 el punto G todos los G estaban todos los puntos G estaban ahí y entonces era muy era una función muy incómoda porque era muy graciosa la obra y la gente se reía ¡ah! pero inmediatamente que se reía miraban para el lado y decían ¿tú también te reíste? entonces se estaban este como estaban sacando todo lo que ellos ocultaban imagínate que además la obra empezaba con un chambelán de palacio que era el 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 público era la la corte si el 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 lo que se hizo fue él decía bueno pónganse de pie la obra va a comenzar pónganse de pie nadie se paraba no se van a parar tirame la música a fulano y ponían el himno nacional entonces todo el mundo hacía así ¡pah! y se paraba y se paraba la gente se paraba y cuando se paró la gente ya fue una afrenta entonces empezó la historia de bueno la historia de las rosas es que al final allí todo el mundo tiró las rosas bueno disculpa tengo Tony Zamora que dice que él tuvo la dicha de disfrutar de ese estreno en la sala de Tom Hugo de Brecht tuvo una flor que me dieron y al final la tiraron pero la tiró también la tiraron los punto G los comunistas la consomola que era la jefa de todos tiraron y el lunes cuando me llamó aquella mujer a mí me citaron en una reunión donde todos eran hombres ella era la única mujer Gisela González se llamaba Gisela González era la jefa de teatro y de de artes escénicas del Ministerio de Cultura yo creo que ya la tronaron porque al final toda esa gente sale y salió como una historia de que vendía pasaportes y no sé cuándo una historia cochina una historia cochina y esa mujer me llegó a decir a mí en una reunión con Lijasta me dijo yo lo mismo estoy aquí que en la industria básica y yo le dije chica estamos perdidos hemos perdido aquí en la industria básica que echa a perder por lo menos la industria básica mejor que esto porque y entonces esa mujer me decía me gritaba tú eres un traidor tú eres un traidor y yo soy fidelista cuando me dijo aquello me controlé mucho 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 porque iba a decir tú te estás viendo eso con el doctor y no se lo dije porque lo puse en mi película en CNN una película que yo llegué a filmar en Cuba antes de salir la tengo pero no la he terminado y no sé si voy a terminarla estoy en ese proceso de creación yo quiero quería contar algo que tiene que ver un poco con esto que está contando Juanca yo no sé si fue no sé si fue justo en medio de de esta censura del rey se muere o si fue un poquitico después pero fue muy cercano o sea todo estaba un poco relacionado el caso es que sucedió aconteció un festival internacional de teatro en la zona en medio de la censura de ese hombre que ustedes ven ahí ¿dónde se hizo ese pullover? ese pullover aquí ese pullover aquí y ese hombre que ustedes ven ahí aquí ese hombre que ustedes ven ahí no desde aquí en la ciudad de La Habana se aparecía en todos los teatros con parte de tu elenco yo iba a todos los teatros con un pullover que decía director censurado y un se ponían recuerdos se ponían una cosa así en la boca de esos pullovers los hicimos aquí en esta casa si esos pullovers los creamos aquí era un pullover que lo usaba yo y entonces ah si se le dio vos si se le dio a vosotros si José Antonio compró varios pullovers o sea mandó a hacer varios pullovers para dar a los actores en esta casa se hicieron en esta casa porque yo pasé antes por aquí así fue después no después lo peor porque después eso se trasladó al cine entonces ya también lo recuerdo yo estaba yo estaba yo estaba en el Chaplin cuando fuiste y lo tradujo Carlitos Solare Carlitos Solare el que estaba hablando porque la primera vez que yo llegué cuando se estrenó Contigo Páin Cebolla yo me aparecí en el Chaplin con un cartel en mi mano y el ministro de Cultura se levantó indignado el ministro de Cultura que era ministro de Cultura en esa época una vez llegó y me dijo chico tú sabes que tú a veces eras pesado y yo le dije a diferencia tuya que le ves todo el tiempo bueno a partir de ahí el tipo no me el tipo no me perdonó nunca más y cuando me vio aparecer con ese cartel imagínate entonces me llamó el presidente del ICAI y me dijo tú no puedes hacer eso verdad que la noche es tuya y el Chaplin es tuyo y la película es tuya pero tú no puedes hacer eso entonces quedaba el festival del cine y poner la película en el festival del cine y yo dije ah perfecto como yo no lo puedo hacer el medio que no lo voy a hacer no lo voy a hacer yo lo voy a hacer el actor entonces busqué a Carlito Solal y me aparecí en el Chaplin con la voz tapada con unos textos con unos textos así y entonces yo decía me hacía mueca y Carlito decía ya tenía ya era un actor tenía el discurso viva el cine libre no sé cuánto era lo mismo me cagué en la noticia de él igual que cuando el estreno de Viva Cuba cuando el estreno de Viva Cuba yo fui vestido pionero y cuando el estreno de nada yo era una minifarda este al estreno que el policía se metió conmigo muchachos policía contentista policía policía tú eres mi amigo no porque me decían a veces oye yo soy de los que defienden que los hombres deberíamos usar sano mucho más frescas y la comonera está libre está libre está bien ¿qué estás haciendo? ahora soy amo de casa tercera generación está echándose fresco en la está echándose fresco no hago lo que me sale sí lo que me sale hago ¿tienes ganas de hacerte amo? chico intenté aquí pero Miami a ver Miami el primer mundo hoy yo lo estaba hablando con Fundicelli yo estoy hablando mucho con Fundicelli que me llamó desde hace mucho rato no hablábamos y le decía mira es que el problema es que aquí el arte no es una necesidad aquí el arte es un lujo pero además no solamente de que la gente le guste o no el arte que la gente dice no porque Miami la gente no le gusta tanto no no es que aquí tienes que pensártela para ir al teatro tú tienes que las distancias son muy largas la gasolina el parqueo no es como en Cuba que tú ibas caminas cogí una guagua o ibas ahí eran las cosas se complican entonces yo traté he tratado de levantar el proyecto de las viejas putas aquí más que el del rey se muere porque el rey se muere ya perdió el contexto ya el rey se murió y era en Cuba hacerlo aquí sería nada hacer un montaje y excepto Alexis o algunos casos y más ahora con el coronavirus es muy difícil entonces yo estoy haciendo lo que me nace hacer en este momento bueno por ejemplo estuve haciendo muchos microcinemas que son corticos cinematográficos de un minuto dos minutos llevo mi página de Facebook que me encanta lo que estoy haciendo con los carteles y de estas frases que estoy publicando en mi página de Facebook que además también lo mismo está en página de Facebook que en Instagram estaba escribiendo para la gente en el Cuba estuve haciendo ya no estoy escribiendo para la Cibercuba lo último que estuve escribiendo para la Cibercuba fueron las críticas que no son críticas cinematográficas son recomendaciones yo veo mucho cine y entonces recomiendo lo que hay que ver es el hater la polaca ah si la polaca está tremenda pero no la he reseñado porque hay películas que yo veo muchas yo veo muchas cosas pero hay cosas que me nace hacer la inspiración recomendarle y otras que digo y los 7 de Chicago también es muy bueno también es muy bueno si si yo me pego ahí ahora hace como una semana que no no estoy viendo no he encontrado nada interesante pero claro estoy pendiente de que bueno acabo de ver la serie Patria que es fabulosa Veneno que es fabulosa también la serie española viste la de Sacha la de Sacha la de Sacha el pie si el pie muy bueno pero ya el pie cuéntale un poco a la gente ahora el día 15 aparece la nueva temporada de The Crown y el día The Undoing la de Nicole Kidman no la he visto es una nueva son tres bueno va por 13 capítulos es un espacio que se llama Lo que hay que ver Lo que hay que ver que surgió cuando Carlucho me invitó a su programa tú sabes que Carlucho era vecino mío muy amigo de José es que Carlucho se llama José Carlucho se llama José Carlos ¿no te acuerdas de dónde yo te llamé? porque mi hermano se llama José Carlos claro cuando te llamamos allá a la mamá a la piscina vivía una bueno Carlucho que además para mí no es Carlucho es Carlucci nosotros le decíamos a los chiquitos se llama José Carlos porque mi mamá siempre gritaba llamando a mi hermano José Carlos José Carlos la comida José Carlos y la madre de Carlucho dijo José Carlos porle José Carlos entonces Carlucho se llama José Carlos por eso Juanqui ya tenemos que cerrar más ya la novedad yo dije que nada más que iba a una hora y queda jugar en Macacash las personas están conectadas para jugar en Macacash en Macacash que pueden jugar en estigo con 1150 1150 dólares la persona ahora tiene la posibilidad de escoger con quien juegue si quiere jugar contigo y pueden jugar a la mitad compartir el dinero pero antes quería poner quiero ponerte dos o tres fotos ahí hoy le hicimos de alguna manera de alguna manera hablamos de Iraida recordamos quien hizo una mariposa cuando era grande y yo quería que le dirías hoy que le dirías hoy a tu mamá a esta señora que que tuve la oportunidad de conocerla que le dirías hoy te extraño mucho 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 yo pudo hablar con mi mamá la única vez que mi mamá me pudo llamar la primera fue su primera llamada de video por 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 cámara por teléfono y la última pero tranquila que nos vemos pronto estoy seguro que estoy seguro que ella como mi papá están haciendo lo imposible porque yo la base lo mejorcito posible nos vemos nos vemos los tres que le diría a esta otra foto que va a aparecer ahí me tienen en un estado de teléfono ahí te va a aparecer ahora ahí está a tu niña jessy jessy te quiero bueno también ese es otro ese es otro gran amor tengo tengo muchas ganas de ver el día que te abraces tú sabes que vamos a estar todo el día abrazados todo el día te quiero mucho te va a aparecer otra persona ahí te va a aparecer estos son golpes va que le dirías a este a este hombre que va a aparecer ahí que te va a aparecer ahí ese es el papá bueno esa no es la foto de mi papá mi papá era todavía esa foto muy joven de mi papá mi papá tenía el pelo largo los ojos verdes los ojos buenos los ojos buenos y era un tipo súper alto trigueño dos ojos verdes y no yo no suelo yo mira hace poco ¿sabes lo que hice? planté una cuando mi mamá murió planté un árbol de mango en el patio de mi casa aquí en Miami y hace como un año atrás dije ese mango está solo le voy a plantar otro para mi papá y ahora conversé con ellos yo no soy muy de mirar hacia atrás porque no me ayuda o sea por eso te digo que esto es un poco golpe bajo en el buen sentido de la palabra no me ayuda mirar mirar hacia ¿dónde está mi mamá? hacia la tristeza ¿sí? la de mi papá hacia la tristeza o así y además si la miro miro en realidad por eso te dije esa no es la foto miro a mi papá en otros momentos que son los que recuerdo viéndose mi papá era un tipo tan divertido pero tan divertido que llegaron a hacerle antes de morir se le hicieron algunas pruebas en el ICR de un programa para stand-up comedy en una época en que stand-up comedy no existía los shows de comedias y era la alegría la alegría mi papá era la alegría caminando yo recuerdo que cada vez que íbamos al trabajo mi papá siempre le preguntaba esos son tus hijos y él decía bueno chicos siempre me han dicho papá yo no me he puesto a averiguar si son míos y esa historia siempre se me pero además era constant y mi mamá era la mujer más buena y despistada del mundo entonces mi papá se burlaba y hacía cosas por ejemplo hay un cuento muy famoso mi mamá soñaba con una casa en Guanabo y mi papá la llamó al centro de trabajo y le dijo y se hizo pasar por otra persona y le dijo que tenía la casa de su sueño imagínate y la fue a recoger al trabajo la llevó hasta Guanabo estuvieron como ocho horas buscando y tocando casa hasta que mi papá no pudo más y se pató de la risa y mi mamá le cayó a golpe y así y le decía bueno mi mamá decía que mi papá le ponía chistes número a los chistes y ya le decía 45 y ella se reía porque era o sea o se gane 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 el dúo humorístico con Carlucho si no tenía el número era Mijaí José Carlos y Carlucho y es que yo en esa época aquella era la época de la cometa no vivía en Cuba entonces yo estaba yo vivía en Alemania entonces pero en Italia entonces en esa época hubo a mí me da pena a veces decir que yo del pedido especial conocí 15 días porque yo me había ido o había conseguido y no es que el gobierno me pagó nada yo me fui con la escuela de cine y después conseguí la inspiración y fui para el otro lado oye ya me están llamando de la colocación yo me dejo que ir y ahora me voy con esto porque es lo ideal me hacen la pregunta y yo digo no vamos vamos a jugar para el billete pero no a jugar con las personas que van a dar para el billete pero antes en nombre de Maga y mío y por supuesto de Ferde y Roxy te queremos de verdad agradecer o sea nosotros somos familia y esto está y no vine la semana pasada pero si ustedes quieran estamos en quieta hace unos 10 minutos que le demos las gracias porque la casita de la cultura hoy está de no decirte loco hoy está gozando porque bueno yo también a mí me gusta a un tipo que vive aquí de la casa no familiar es un amigo que es familia y que es un tipo de la cultura yo me quiero mucho que hay que no tú sabes siempre te he tenido mucho cariño por tu trabajo yo me conozco por tu trabajo he sido un fan tuyo siempre y de verdad súper contento que hayas venido y que hayas con ustedes estar aquí no tú sabes que cuando me invitaron enseguida y sobre todo poder tocar este lindo a mí no me gusta tener este lindo homenaje a tu mamá que yo tuve la posibilidad de conocerla en vida de que vivió en mi casa acá y concho cada vez que se me rompió me acuerdo del aire acondicionado José disfruté tanto con ella con Idice una mariposa con el que pusimos bonita cuando yo sea grande siendo un niño yo lo disfruté tanto que yo creo que lo que menos se merece ir a ir es que nosotros le hagamos este pequeño homenaje y que donde quiera que esté siempre en el mejor de los lugares llegue cariño en nuestro calor porque es lo que te voy a decir porque su espíritu está aquí con nosotros por eso yo puse esta comida aquí por ella por eso cuando se murió yo soy mi mamá corregido y aumentado entonces mi mamá está en mí yo yo mi mamá está en mí entonces eso puede ser que me emocione pero me da una fuerza tremenda 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 porque además tuve una vida llena por eso no me importa yo te puedo decir una frase que además es una frase que me decía mi mamá cada vez que viajábamos yo recuerdo en San Bar mi mamá en una piscina en San Bar me decía mi mamá qué carajo hacemos aquí cómo es que hemos llegado aquí y mi mamá siempre decía una frase que era yo me puedo morir tranquilo y es verdad yo me puedo cuando tú tienes la satisfacción primera del trabajo realizado y segunda de mira si yo he hecho daño a alguien ha sido en contra de mi total voluntad yo duermo muy tranquilo porque yo no vivo para hacerle daño a los demás al revés tendría historia con la muerte de mi papá y con todo lo que he pasado para ser una persona que exporte odio pero no me da la gana que me cuando esa fue una decisión familiar cuando mi papá murió en las condiciones en que murió nosotros dijimos pues entonces vamos a ser tres veces más graciosos que mi papá tres y cada vez que yo hago un chiste y alguien se ríe como sea yo me recuerdo de mi papá y me recuerdo de mi mamá y es lo mejor que puedo hacer no ir a un velorio no ir a una manifestación no ir a un acto no en la vida diaria por lo menos lo que a mí es sustenta y es lo que sustentó a mi mamá su trabajo su obra su amor desmedido por los niños porque cuando mi mamá murió estaba a punto de morir yo me recuerdo que Malú me llamó por teléfono y me dijo tú sabes que tu mamá fue la primera que me hizo a mí los chorronguitos y yo le dije tú sabes que tu mamá fue la primera de muchas cosas para muchos niños en toda la vida de generaciones porque mi mamá murió trabajando como ya que y como quisiera yo mi mamá murió trabajó hasta el último día entonces mi mamá está viva mi mamá está viva hoy te mandó un beso grandísimo que quiero rápido para ir a jugar Claudia Muma al barrio te mandó un beso familia y a tu hermana a tu hermana a tu hermana a mi yo la cada vez que si Jaime se ríe yo me desordeno amor me desordené Juanca yo te quiero decir otra cosita antes de ir a jugar yo estoy oye me tengo que ir da mucha ansia yo estoy súper feliz con la persona que yo soy pero si yo pudiera ser como tú está chévere gracias gracias yo quiero trabajar contigo yo te quiero te respeto sí no bueno yo creo que aquí todos Juan sí